Nadie quien siempre da lo mejor se venda. Por eso en Deleno Chevy VUICA GMC hacen lo mejor posible para que tu experiencia en la compra de tu auto sea fácil, cómoda y extraordinaria. Y para muestra, la venta del Día de los Presidentes comienza ahora con descuentos en los 2023 Chevy Silverado restantes con el 2.9% APR por 72 meses en estas camionetas. No hay nada menos que extraordinario. Manejemos juntos. Deleno Chevy VUICA GMC and Family Motors Company. Los importas. Manejemos.